Gracias, Jarni. Ahora sí. Pero, ¿y trajiste notas? Vamos a hablar de la boda del año. Una de las bodas del año que se va a celebrar el próximo sábado. Se casa Oriana este ahora, el Día del Amigo. 20 de julio ya. Pasado mañana, podemos decir, Juanqui. Pasado mañana se casa Oriana Sabatini con Paulo Dybala. Una boda que me dicen que va a ser de ensueño, pero de ensueño posta en un aras que queda en la provincia de Buenos Aires, en Exaltación de la Cruz, donde se casaron varios famosos porque es un lugar súper, súper top. Se lo organiza a Claudia Villafaña. Claudia, la llamé ayer, la llamé a Claudia Villafaña para que me pase data. Dije, pasame data, voy a estar en Fuera de Joda, le tengo que contarle a todos los chicos. Pili, no puedo contarte nada. O sea, es todo, todo confidencial. O sea, no se puede. Yo te voy a traer infos, Pili, porque voy. ¿Qué? Yo te voy a traer infos porque voy. ¿Eh? Chicos. El sábado tengo mi primer casamiento. ¿En serio? ¿Por qué da Nacho a la Oriana? Ubiquemos. Después, pará, seguí contando y después desarrollo. Es noticia en desarrollo. Vamos a ver. Ok. Seguí desarrollando. Y después vuelvo. Nacho, Nacho. Dale, seguí contando. Es la boda del año para mí, o una de las bodas. Creo que por ahora viene picando en punta como la boda del año. Atención, Nacho, más vos y vas a ir. Atención. Porque se prevé que va a llover todo el sábado. Sí. Ay, Dios. Todo el sábado. Es una boda que empieza a la tarde. Su jefa de prensa, María Calatayud, que hablé también por teléfono, me dijo que los novios van a salir a hacer la foto típica, a dar una nota con toda la prensa que va a estar ahí. Sí, o en algunas épocas yo no vivía esos casamientos. Pará, no hay celulares desde que entrás al casamiento. Ya lo dijo Lizardo Ponce eso. Nada, nada. Te sacan el celular. Yo cuando fui al casamiento de Wanda y Mauro y Cardi, que yo fui invitada, también había lockers y me acuerdo que dejábamos los celulares. Qué divertido. Qué divertido que no hayan nada de celular. A mí me daba como una cosita. No, me encanta. Porque estábamos con Wanda, me acuerdo, con Ángel de Brito, con Janina La Torre, todos bailando, haciendo pogo y decíamos, ay, la foto, la selfie, no tenemos el registro. No, pero no hay un camarógrafo. Pero yo no lo vi nunca más, el foto de una foto. Sí, pero ahí mandó mensajito. ¿A quién? Si Wanda después no me atendió más. Wanda, te dejé mensaje. ¿Qué, no te llevás con Wanda? No, me llevo re bien, pero me invitó a los dos casamientos. Fui al de Maxi y al de... Pero viste que... Se pierden un poco. Se pierden un poco. Pero bueno, ya. Los conozco a los famosos trabajos de ellos hace muchos años. Lo cierto es que entonces, sin celular, van a haber varios campeones del mundo. Están muy felices. Ella se fue a comprar una tela a Europa, divino para el vestido. Se lo hace... Dolce & Gabbana. Era Dolce & Gabbana, ¿no? O Hermes. Dolce & Gabbana. Porque estuvo 100 milagros con Katy. Tranqui, muy tranqui. Igual me intriga mucho y me perdí el hilo de la información. Y a Ova también creo que se lo hace Dolce & Gabbana. Puede ser eso, no llegué. Me parece. Y ellos siempre, viste, que son fanas de esa marca, entre otras, de todas las europeas. Van a todos los desfiles. Primera fila siempre en esos grandes desfiles. Ahí estamos viendo las imágenes cuando se acuerdan que le pidió casamiento. La Fontana de Trevi. Estaba a paredes. Ella lo venía esperando hace un montón. Qué lindo momento. Mirá qué lindo. Aquí dentro estaba haciendo espacios. Está tierno. Morata es. Si el amor no es perfeccionado. Mirá Morata ahí charlando. Morata, sí, sí. Qué lindo, chicos. Qué lindo momento. Morata dijo, yo los acompaño. Cuando yo le pidió casamiento dijo, ah. Me encanta. Mirá, mirá, no lo podía creer. Había cómplices que estaban filmando, obviamente, en este momento. Saca la alianza. Mirá cómo se arrodilla. Yo me desmayo. La joyita. Ay, los amo. Mirá Torita cuando te arrodilla. Qué tierno. Mori, ¿te gustaría que te pierdan así? Así, tal cual. En el obelisco, pensando en las botanas. Mori, pero así es muy tranquilo dentro de todo. Sí, dentro de todo es tranquilo. Mirá qué lindo. Sí, qué lindo. Mirá la reacción. Qué lindo. Qué linda pareja. Prefiero algo así que lo de Nico Taliafico, ponele. ¿Cómo fue lo de Nico? La llevó a una isla en las Maldivas, creo. Y le vendaron los ojos como que era una experiencia para ver el atardecer, qué sé yo. Y estaba todo con rosas, velitas, en la arena, en la playa. A mí eso no me gusta. Nada, a mí tampoco. A mí me brillás esa demasiado. Es como que demasiado. Yo soy muy Susanita. A mí me encanta todo esto. Me fascina. Me casaría miles de veces. Qué tierno. Bueno, ¿y Pilu? Seguí contando. Bueno, 300 invitados. Como decía, hay mucho hermetismo. Y la pregunta del millón. ¿Va a venir Gabriela Sabatini? La tía. La tía. La hermana del OVA. Ella juega el tenis, ¿no? Tía, claro. Pero... Crack. Gran, gran, gran campeona. Representante argentina. Que nos ha representado en tantísimos campeonatos. La verdad que Gaby es una número uno del tenis. Una figura muy querida en nuestro país. Sabemos que no está viviendo acá, está todo el tiempo en Europa. Lo cierto es que la pregunta era, ¿va a venir o no? Y le hicieron una nota a Katy Fulopi. Katy dijo, creo que sí, no sé, puede que sí, me enteraré el sábado. Empezó a dar como contestaciones raras. Confirmado. Bien, Nacho. Bien. Bien, Nacho. Lo confirmamos en Fuera de Joda. Después no digan que no se lo dijimos, ¿eh? ¿Qué día es hoy? Jueves 18 de julio. Viene. No llega a ir. No. Yo voy a grabar esto porque lo voy a poner en gossip también. A ver. Estamos en Fuera de Joda. Hablando de la boda. Jueves 18 de julio. Siendo las 6.53 de la tarde, Gabriela Sabatini viene. A la boda de Oriana. A la boda de Oriana y Dybala. La joya. Listo. Tenemos acá registrado este momento la confirmación de que Gaby viene. ¿Por qué tenés tanta data, Nacho? Porque yo voy. Pero contá más. Yo pregunté a ustedes quienes iban y me pasaron un listado. Había un montón de gente que no conocía, la verdad, porque deben ser amigos de ellos. Pero ¿cómo no me sacaste la foto a mí para que...? No, no, porque es como cuando vos firmás todo lo de oficialidad, que te dicen que no podés llevar el celular, que hay un montón de cosas que no podés llevar. Y medio que también te marcan el look que vos tenés que usar y todo detallado. Y te dicen a qué hora tenés que estar. Hay distintos horarios para cada tipo de invitados. O sea, los campeones del mundo llegan últimos. ¿Vos a qué hora? Porque arranca a las 16. Sí, arranca a las 16. 17 y pico. Vos 17 y pico. Vos sos de los primeros. Los primeros. Claro. De los más pichis. De los más pichis. Bajo el diluvio universal. Sí, es lo primero, boludo. Igual quiero saber quién lo invitó a Nacho, chicos. Igual es espectacular. Es larga historia. Una vez, hablando con Caterine Fullop, dijo que había seguido a nuestro hermano, que quería que gane. Que ganes vos. Él lo dijo. Que me quería como un hijo, pero que era la primera vez que nos veíamos en un desfile de Ginebra, nos vimos. Y bueno, y nos pusimos a charlar y pegamos buena onda y un día me dijo que me invitaba, que yo le dije jodiendo, que los quería conocer a ella y a Diana y a Dybala. Y me dijo que me iba a invitar y bueno, y le dije un día tipo, vais, ya se casan. Y me dijo, bueno, venite. Y bueno, voy. Qué fácil. Pará, ¿vas solo? Sí, sí, sí. Más de solo. Solo, solapa, solari, solano, solati, con mi traje, soleira, 17.30, bajo el diluvio, entraré por esa alfombra verde. Pará. Por esa alfombra verde. Pará. En representación de Fuera de Joda. El lunes, móvil con Gossip para contar. Me voy a poner la Nacho Cam. Escuchá. Escuchá. Hay algo que yo no sabía. ¿Se firma un contrato? Sí. Un contrato de confidencialidad. Obvio, lo que acabo de decir. Ni quiénes van, ni cómo, ni fomos. Nada. O sea, vos el lunes acá no podés contar con un fuesito. Sí, el lunes ya sí y vas a estar en Gossip a las 13 horas. No, no, primero mamita, primero Fuera de Joda. No, no, primero Fuera de Joda, no te confundo, mi amor. No me importa más tarde. Me voy a poner la Nacho Cam. La mamá de Juanqui. Es de programa, ¿no? Juanqui, tu mamá va a estar mirando Gossip esperando a Nacho. Nacho va a abrir el programa de Gossip el lunes. Ahora aviso a la producción, poniendo detalles. Todos dicen, Nacho, ¿dónde vas a ir? Pero nadie le pregunta a Nacho, ¿a dónde querés ir? Me voy a poner la Nacho Cam. Ok, Nacho. Voy a poner la Nacho Cam. ¿Sabés cómo? Vas a pasar por un lugar y te lo van a detectar porque... Me siento como lo desecuse. ...detector de metales, no te van a dejar poner la Cam. Bueno, vamos a hacer lo posible. Y si no, última me quedaré afuera. ¿Para qué te vas a poner? Porque vos recién dijiste que hay confidencialidad, que no puedo decir, pero que te daban como algunos tips de lo que te tenías que poner. Mi dress code es como la alfombra, verde esmeralda. Un traje verde esmeralda, ¿a qué me miran así todos, boludo? No, como la alfombra. Verde. ¿La alfombra va a ser verde? Pero no tenés que hacer como la alfombra, boludo. Y yo sí quiero que sea como la alfombra. Pero firmaste que no le ibas a decir la confidencialidad. No, 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 no pasa nada. Que digo que ahí decía más o menos que se puede poner cada uno. ¿Y qué puede decir cada uno? Yo hasta ahora estoy contando todo lo que puedo decir. Ah, bueno. Capaz no voy a contar que iba a ir. No le hagamos tantas preguntas, entonces, por las dudas. No sé si las mandé. ¿Para la vas a sacar a bailar el balsa, Oriana? Me da un poquito de vergüenza. Pero escuchá, Nacho, muy exuicado. No, hermano, no. No, no, Nacho. No, no lo hagas. Nacho, te invitaron de rebote y vos sacándola a bailar a Oriana. No, es que para mí tiene que ir por eso. A parte imagínate que no era ni a... ¿Y vos? ¿Quién sos? Bueno, para. No, no, porque ella también me bancaba, ¿eh? No quería que yo gane, pero me bancaba. No se puede contra el Juanky. No se puede, no se puede. Bueno, terminamos, Oriana, ¿les parece? Ahora, le podés sacar a bailar a Katy Full-Up. A Katy Full-Up, sí. Bueno, listo. Eso quiero yo. Eso sí. Yo después de Ova, ¿viste? Y va a ver. A ver, para la racha. A los campeones del mundo los vas a esperar. Sí. Ahí te vas a volver loco. Amigo, capaz que ves a Messi. La remera bajo Messi. Va a querer hacer la selfie. Va a decir, ¿dónde está el celular? La remera bajo la selección para que firme, así. Yo tipo, en el baño. A ver, repetime, Juanqui. Sí. Di María. Enzo Fernández. Track. Cuti Romero. Leo Paredes. Leo Paredes. Y Lo Celso. Los cinco van, los cinco campeones del mundo, van a la mesa de Nacho. Uy, imagínate, Nacho. ¿Te imaginas? Yo creo que me agarra un ataque sin celular. Pero si no tienes celular, Juanqui, ¿cómo hacemos? Mesa 36 tengo yo. Nacho, anda a disfrutar, no saques nada. No hagas a estas personas. Si no, no puede igual tener el celu. No, obvio, pero lo estoy quemando acá, pobrecito. Pedro, me voy a llevar la remera para cuando vayamos al baño. Escúchame, ¿la invitación ya te llegó? Sí, la tengo acá. A verla. Ahora tengo por mail para. Qué bien, amigo. Por mail, mandaron por mail y te dieron el mapita. ¿Te la vas a mostrar? Que no sabes si lo puede contar. No, 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 no. Cuidá tus espacios. Cuidá tus espacios. Va. Si hace mentir Nacho, me va a dejar mucho. Yo no le creo que va a ir. El sábado de noche, cuando no conteste porque no tenga celular. Ay, Nacho, pero si ayer habíamos hablado, ¿qué sabía? Vamos a hacer algo. Yo por el simple hecho que no le creo, es por eso. Pero yo firmé un contrato de confidencialidad que no podía decir nada y me estoy quemando y capaz me desinvitan ahora. Y por otra cosa que creo que, o sea, que no le creo ni un media palabra, es por algo que hablamos ayer en el auto. ¿Te cuento algo que pasó en Survivor, querés? Dale. Muy bien, por ahí. No, primero que te hagan Zoom. Lo único que va a faltar es que me desinviten, que me desinviten. Ahora le escribo a Cati, que no te desinviten. Claro, lo único que va a faltar. Juanqui, ¿te cuento algo? ¿Te cuento algo?